Hola Laura Upaldiango Sí, Eugenio, cómo no lo voy a conocer Y además que no iba a dudar Sí, no lo pido, me mató Joaquín Galán me mató ¿Viste? Que por favor, no lo puedo creer ¿Y vos te podés ganar esa camioneta? ¿Cómo, Majo? Hay que enviar pelu al 1111, Flor O marcar asterisco 3000 desde cualquier celular Porque así recibimos la primavera Ay, me encanta, con una camioneta Imaginate el picnic que te podés hacer con todas tus amigas Amigos o si vos quieras Bueno, contame un paquete Bueno, escuchame, ayer dijimos que Susana Jiménez iba a ver a Maravilla Martínez Y hoy es tapa de revista y ya más o menos La casaron y la embarazaron ¿Por qué no paran un poco, viste? No se puede contar nada de Susana Pero de Maravilla Claro, pero ¿qué dijimos? Que iba a la pelea Con Luis Chela, con el marido Hasta ahí, ya que la casen y la embaracen es tu macho Paren un poco con Susana Jiménez Por favor, ojo con las valijas Ojo con las valijas cuando vengan, chicas ¿Qué problema tiene de Susanita? Ninguno, todo lo contrario Pero viste que Contamos que iba a haber un boxeador y ya la gente viste Monzón Las novelas, han hecho Tapa de revista Yo fui el de los primeros En el buen sentido de la palabra Lo mío fue ¿Cuál es el buen sentido de la palabra? Limpio y puro, platónico Amor platónico Claro, viste Hasta ahí le pasa Y vos dijiste ¿Qué me traes? Yo te adelanto la etapa de gente de mañana Canosa ¿Quién hace casa? Canosa dice Me quiero casar, gran fiesta Y que quiere tener hijos Según dice con Alejandro Boreten Quiere tener mellizos Así que bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Viste? Una conductora más Bueno y ayer me parece que anduviste por el abasto como yo Anduve por el abasto Anduve por el BAM Que fue al desfile de Fabi Autino De Fabián Medina Flores Con Carla Rodríguez También que hicieron de Tendencias Y la verdad que impresionante Todos los desfiles maravillosos Muy bien, muy bien Y también me hice tiempo para ir al estreno De la pelea de mi vida La película ¿Vos sabés qué? La primera película en 3 de Argentina Fuerte de aplauso Señora, altamente recomendable Se lo digo así Simplemente usted lleva a su chico Vale la pena pagar esa entrada Para ver esos dos chongazos Que son Amador y Mariano Martínez En 3D Vale la pena hasta el último centavo Yo le digo Usted sienta Su marido me trompaba Puf, puf, puf Mi tallo se trompea Usted se deleita con esos dos caballos Porque le digo sinceramente No tiene desperdicio La musculatura de estas personas ¿Viste lo que es? Marcada hasta el pelo ¿Cómo desarrollaron? Bueno y después estaban esperando Lali Espósito La piel de esa criatura Divina, qué bien que está Lali Bueno y ahí No y Emilio Dizzi Emilio Dizzi Divino